Vamos con más información, ahora vamos a contarles que nuestra compatriota Linda Leca retuvo el título mundial Super Mosca AMB al vencer a su retadora, la azteca Karina Fernández en el Coliseo de Gran Chimú, esto es en Trujillo. La boxeadora peruana esperó los momentos indicados para responder a la azteca y en el cuarto round se vio a nuestra trujillana atacar a Karina Fernández. La pelea llegó hasta los 10 rounds, la decisión del jurado fue por puntaje. La presentación de Linda Leca demostró su excelente nivel y no dejó dudas en su desempeño. Muy bien, por Linda Leca nuestras felicitaciones.